¿Qué tal? Buenas tardes compañeros en efecto, tal como lo indican. Esta mañana conseguimos declaraciones de la señora Annette Planelf, miembro de Movimiento Independiente, en relación a estas declaraciones de la diputada Dulay Rodríguez. Vamos a escuchar lo que señalara Annette Planelf más temprano a Next Noticias. Hemos sido también sumamente críticos en temas que debieron haber incluido en la Ley de Contrataciones Públicas, que es la no contratación de empresas condenadas por corrupción y muchos otros temas en donde hemos estado constantemente, incluso supliendo el papel que deberían jugar los partidos políticos. Nos acusan a nosotros de valeristas, sin embargo, ¿quién firmó el acuerdo de gobernabilidad? Fue el Partido Revolucionario Democrático que abrió la puerta a todos esos escámaros que no han sido investigados, como Pandeportes y todas las donaciones y planillas de la Asamblea que todavía estamos esperando que la justicia haga su labor. Ahora bien, ¿Anette Planelf se ha beneficiado en algún momento con algún contrato, con algún cheque, por parte de la actual administración? No, no hay ningún cheque. Yo nunca he trabajado en el gobierno en toda mi vida, no tengo intenciones de hacerlo y no he recibido ningún contrato por parte del gobierno. Y en declaraciones de la señora Anette Planelf, en medio de la entrevista, ella reconoció que en su momento apoyaron la campaña del presidente Juan Carlos Varela, pero asimismo indicó que también han sido críticos de algunas acciones que se ha tomado durante el actual gobierno. Por supuesto, en el noticiario estelar un informe completo de este tema sobre esta situación entre la diputada Soledad Rodríguez y los señalamientos que ha hecho en contra de Anette Planelf. Este es el informe de esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.